Las ferias van a seguir funcionando normalmente, de la misma manera que ocurrió el fin de semana anterior, lo que sí vamos a estar extremando cuidados, hay recomendaciones específicas para los feriantes, todos los feriantes deben tener guantes descartables, tienen que tener alcohol en gel en sus puestos, tienen que extremar la limpieza con lavandina diluida, bajo ningún punto de vista se va a aceptar mercadería en el piso, tienen que organizarse de manera tal que esté a cierta altura y por el otro lado la recomendación más específica es que ahora las personas que vayan a la feria tienen que estar en la fila con un metro de distancia, vamos a ser muy estrictos con esto y todo aquel feriante que no cumpla con estos requisitos lo vamos a suspender. Nosotros todos los fines de semana tenemos inspectores de Economía Social, de la Subsecretaría de Economía Social, recorriendo los puestos y controlando, pero este fin de semana vamos a ser mucho más exhaustivos. Y con respecto a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas que van a la feria, les pedimos por favor que respeten el metro de distancia, que cuando lleguen a sus casas se laven muy bien las manos con jabón blanco e higienicen muy bien, laven muy bien las verduras, cosas que debiéramos hacer siempre, pero ahora hay que extremar muchos más los cuidados. Si estamos resfriados no vayamos a las ferias, si hay algún feriante que esté resfriado por favor avise y que no vaya, nos tenemos que cuidar entre todos. Las medidas van cambiando día a día, pero es importante que todos los feriantes sepan que hasta ahora van a seguir funcionando de la misma manera que lo venían haciendo, pero que tienen que cumplir con estos requerimientos, si no van a ser suspendidos. Y a los ciudadanos y ciudadanas que tomen las medidas necesarias, el metro de distancia, higienizarse mucho las manos y todo lo que se compre cuando llegue a la casa con la higiene necesaria. Gracias por ver el video.